Hey, el que la prrrr Oye, en antes nada mal usted fue un 5% El 95 se lo dejé guardao Pero como quiera la mala paso madre Se tira lo ATR guachao Buscando luego el perra que eran de uno Y ahora a ti que he virao Como así si tenemos videos de todos ustedes putrao Cantando temas de uno con cotorra que ya uno lusao Son unos desgraciao Desde cuando un alumno le va a ganar un profe Le vamos a dar que tose como nosotros Nadie lo conoce, vengan Salga del closet, se ponen en cuatro Sin poner carita a su papi y yo lo sé To' le tiran a Taikin, ahora ma' beben Vincent Que el año es más rozo, please Te mata, mata, dentro del deli No es Bullton, muevanse heavy Los rangers te hacen una pelu Y su suru belly hasta que bote jelly Nego, sarao pa' mi tola, le digo frangeli Y yo, le sobo la voz poli, boy que este es un kelly Hey, vito, vomito, gailito Es que to' los lipos no dan ni juguito Me quedan chiquitos los mongolitos Tío mío, lo pobrecito que mame en todito Ya, este lío lo tenía previto Sin que a su madre yo siempre le he dicho Nada más hablan mierda, fuck, que me miran Tirando a TR, guachao Buscando lugo, perra, querando uno Y ahora di que virao' Como así si tenemos videos de todos ustedes putrao' Cantando tema de uno con goto, ahora que ya uno Lusao' son unos desgraciao' Tirando a TR, guachao Buscando lugo, perra, querando uno No está perrao' Esto se lo hicimos, fue curándonos Pues mi madre que eso nos dolió Cuatro minutos montao' No mañemos Ustedes salien de uno fue como dije que Ahora di que van a escontear El drill salió de aquí fue Somos nosotros y sabemos nosotros Charly, Charly Es culpable de tomar lo cojo Es un tripeo, eh Que hijitos, homitos, caiditos Que to' los lincos Una tan nubito Me quedan chiquitos Los muy bolitos Dios mío Los pobrecitos que mamen toditos Ya Chito que mamen toditos Ya She said it like someone 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 No